Gente, vamos a analizar más noticias del Barcelona, vamos a ver la cantidad que está dispuesto a pagar el Barcelona por recuperar a un canterano y la oferta brutal que le ha hecho el Barça Lautaro que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos a ver chicos las declaraciones de Gerard Piqué sobre la vuelta de la Liga. Y es que el catalán se ha referido este domingo al posible regreso de la Liga para el 12 de junio. La fecha señalada por el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas en declaraciones realizadas para el partidazo de Vamos de Movistar Plus. Cabe recordar que la mayoría de los clubes de primera división española ya han empezado los entrenamientos. El Real Madrid lo hará este lunes y están cumpliendo rigurosamente con todos los protocolos establecidos por la propia Liga y por el Consejo Superior de Deportes. En este sentido Piqué analizó y dijo lo siguiente, todo ha estado muy bien explicado sobre la vuelta al fútbol y los test. Empezamos el viernes y mañana otra vez, de momento cómodos. Es distinto pero hay que adaptarse, es importante que todo el mundo conozca el protocolo y lo cumpla rajatabla. En esa línea y preguntado acerca del posible regreso de la Liga para el día 12 de junio señaló lo siguiente, hay muchos intereses, yo entiendo el de la Liga por terminar porque hay mucho en juego, jugar sin público no es lo que nos gusta, pero acabar la Liga sin jugar más, aunque seamos líderes también sería feo. Sobre ese punto Piqué dejó claro que a él le gustaría tener algunos días más de entrenamiento. Comentó, tiene sentido lo que está haciendo la Liga, he escuchado a Javier te vas a hablar de volver a jugar el día 12, es solo un mes sin amistosos, que lo piensen por el bien del espectáculo y que no haya lesiones, si puedo aportar mi granito de arena unos días más no nos vendría nada mal. Por tanto chicos Piqué que veo un poquito arriesgado empezar pronto el 12 de junio y es que será una pretemporada típica sin amistosos y directamente a jugar los partidos oficiales. Vamos ahora a hablar de Gustavo Maya y es que el crack brasileño ha sonado mucho estos días para el Barcelona y es que el club culé sigue planificando la próxima temporada en la que prevé incorporar algunos jugadores contrastados, pero no serían los únicos fichajes, el equipo azulgrana ha optado por el talento y ha cerrado el fichaje de dos jóvenes, Trincao y Mateus Fernández, en tanto que otros como Martín Pascual o Gustavo Maya podrían llegar en los próximos meses, precisamente el último extremo brasileño de Sao Paulo ya quedó muy cerca del conjunto culé en el mes de marzo, antes del comienzo de la pandemia de coronavirus el Barcelona según recordó marca, pagó un millón de euros para asegurarse una opción de compra por el joven. Ahora la gran duda reside en saber si los azulgranas seguirán manteniendo esta inversión o las pérdidas por la crisis del COVID-19 obligan a un cambio en la planificación. La opción de los culés por el futbolista brasileño expira el 30 de julio, así que el Barcelona aún tendrá tiempo para decidir si paga los 3 millones y medio de euros que restarían para llevar a cabo la operación u opta por otras vías para reforzarse de cara al futuro. Por lo tanto chicos, el Barcelona no solo está pendiente de las grandes estrellas contrastadas, sino también de otros jugadores en Brasil. Vamos a hablar ahora chicos del defensa que quiere el Barcelona y lo quiere pescar del rayo Vallecano. El Barça ha puesto sus ojos en el rayo con vistas a reforzarse. El conjunto de la ciudad condal, tal y como encontramos en la información que publica el diario Marca, tiene en el punto de mira uno de los jóvenes talentos del conjunto de la avenida de Albufera. Ahora, concretamente se trata del joven central Martín Pascual, futbolista de 20 años que durante este curso ha tenido minutos en 11 partidos oficiales, 7 de liga. Entre los factores que han llamado la atención de un Ramón Planes, que es un profundo admirador del juego del zaguero, se encuentran su notable salida de balón, espectacular velocidad, facilidad para distribuir el juego y polivalencia. Todo ello unido a su juego aéreo, personalidad, que la han convertido en una opción muy a tener en cuenta por el Barcelona. Por tanto chicos, aquí dejamos el interés del Barcelona por Martín Pascual del rayo Vallecano. Vamos ahora a hablar de la oferta que está dispuesto a hacer del Barcelona al Getafe por recuperar a Marco Curella. El verano pasado el Getafe ejecutó la opción de compra que tenía en el contrato de cesión del lateral izquierdo Marco Curella, pagando el conjunto azulón un total de 6 millones de euros al Barcelona por el canterano azulgrana, que ahora podría regresar el próximo verano al Camp Nou después de que sea sabido que el cuadro que dirige Quique Setién valora la posibilidad de llegar a un acuerdo con el equipo madrileño a cambio de 15 millones de euros. Sin embargo, Cucurella podría tener un paso fugaz por el Barcelona, toda vez que el futbolista español de 21 años, una de las grandes sensaciones de la liga en los últimos años, podría entrar en alguno de los intercambios del conjunto azulgrana que tiene en mente para hacerse con los servicios de jugadores como Lautaro Martínez o Neymar. Aprovechando el buen cartel que Marco Curella tiene entre varios grandes europeos que se han fijado en el extraordinario rendimiento de un jugador, esta temporada ha disputado un total de 34 partidos en los que ha anotado un gol y repartido 5 asistencias, siendo uno de los mejores jugadores de un Getafe que aspira a disputar la Champions League la próxima temporada. Otro de los escenarios pasaría porque Marco Curella pasase a formar parte fija del Barça, lo que pondría al español Junior Firpo en la rampa de salida del Camp Nou, un año después de su llegada procedente del Real Betis, toda vez que el lateral izquierdo no ha dado el nivel esperado como recambio de Jordi Alba, algo que habría que ver si Cucurella es capaz de cumplir y sobre todo de aceptar, ya que el futbolista de 21 años viene de dos temporadas consecutivas siendo clave en Eibar y Getafe, y resulta complicado pensar en él como un suplente habitual en el Barcelona. De todas maneras chicos, Marco Curella tiene un nivel sensacional y ¿por qué no? ¿Por qué no? No podría ser titular en el Barcelona. Sabemos que Jordi Alba tiene 31 años y los últimos años no han sido precisamente los mejores de su carrera deportiva. Vamos a hablar ahora chicos de la mareante oferta que le ha hecho el Barcelona a Lautaro Martínez, y es que el Barça quiere al argentino sea como sea y hará todo lo que esté en su mano para ficharle. Los azulgranas llevan tiempo trabajando en su incorporación y haciendo números para convencer al Inter de Milán. Los interistas se están mostrando muy duros en la negociación y siguen empeñados en sacar lo máximo posible por su delantero. Su precio es de 111 millones de euros y su cláusula de rescisión, pero el Barça pretende rebajarlo metiendo jugadores. Los neroachurro parece que por fin están cediendo a la hora de incluir futbolistas en el traspaso, pero todavía falta mucho para que llegue el acuerdo con los italianos. Lo que sí parece que ya es un hecho, aunque no sea oficial, es el sí del de Bahía Blanca al Barça. En muchos medios afirman que el punta solo saldría del Giuseppe Meazza para jugar en el Camp Nou, y en la gacheta del Sport incluso se atreven a hablar de números concretos. Según el famoso periódico italiano, la oferta que los azulgranas habrían puesto encima de la mesa del killer sería de 10 millones de euros brutos anuales. En neto, que sería lo que se llevará el futbolista sin impuestos, serían unos 5 aproximadamente. Una propuesta importante y difícil de rechazar teniendo en cuenta cuál es su salario actual. El 10 interista está ganando poco más de 2 millones y medio por año, por lo que los barcelonistas se lo doblarían. Se dice que el atacante incluso habría rechazado una propuesta del Inter para renovar su contrato y mejorar su sueldo. No se ha divulgado de cuánto fue la mejora que le propusieron desde las oficinas del Inter, pero parece que sería sensiblemente inferior a la del Barça. En este mencionado diario admiten que en el conjunto de Nelachurro no pueden llegar a las cifras que ofrecen los culés. Los 5 kilos que ganaría por otro lado le podrían salir baratos al Barcelona en comparación a lo que pagará por él. La idea de los catalanes es dar como muchos 60 millones en efectivo por el de Bahía Blanca y pagar lo que quede hasta los 111 con jugadores. Será un traspaso de estrella mundial, pero su sueldo no se corresponderá con esto. Dembélé, por ejemplo, firmó procedente del Dortmund unos 9 al año, habiendo costado 105 y 40 por objetivos. La situación del Toro no es muy distinta a la del extremo francés en todos los aspectos relativos a un fichaje, igual que el Galo en su día. Mira, Lautaro es una gran promesa, pero ya ha probado su calidad en la élite de la Champions League. Además, vendría de un club importante, pero de segunda fila y costaría una millonada. Por todo ello, comparando ambos casos, podría decirse que si los Blaugranas logran que firme por 5 millones netos, será un triunfo y una gran gestión de Josep María Bartomeu y de la Secretaría Técnica. Por tanto, chicos, sería una oferta que doblaría la que tiene el Inter, pero estaría lejos de contratos como los de Griezmann o Luis Suárez estaría aún muy por debajo. Pero, como decimos, sería un paso adelante tanto económicamente como sobre todo deportivamente en la carrera de Lautaro Martínez. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece esta oferta del Barcelona a Lautaro Martínez? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!